¿Cómo es posible que algo que comienza con semejante orden y con semejante honor termina así? Esto es lo fascinante del béisbol, que el béisbol es como la vida, es una metáfora para la vida entera y para el día a día. Veamos el juego en sí, el juego estuvo apretadísimo, estuvo empatado 0 a 0 hasta la octava entrada y la carrera ganadora fue una carrera que se anotó en base a errores. Primero un error en la tercera base, un rolling, el que se envasa en ese error llega a segunda con un toque de bola, después con un lanzamiento salvaje el corredor llega a tercera y finalmente de tercera entra home después de otro lanzamiento salvaje. Ni siquiera fue un hit, ni siquiera fue una jugada de ofensiva normal. El juego lo pelearon los vikingos de una manera dramática, por dejarlo en palabras prudentes. Dejaron más de 13, según mi cuenta dejaron 13 corredores en base los vikingos, Bronx solo dejó como 3 o 4 corredores en base. Vikingos tuvo un montón de oportunidades para anotar y no logró completar la estrategia y así fue como finalmente perdieron. Llegó la novena entrada y con hombre en primera otra vez dejaron hombre en base y creo que esa es la frustración que se mira aquí en los jugadores. El hecho de no haber podido anotar una carrera en diferentes oportunidades, en más de una decena de oportunidades. Realmente lo que podemos ver aquí es una conducta inaceptable de los jugadores. Pero a mí lo que me genera es la pregunta, es fácil juzgar a estos porque todos los estamos viendo. Pero ¿cuántas veces yo he actuado en base a mi instinto y me he dejado llevar por ese juicio probablemente torcido? ¿Cuántas veces nos ha pasado el hecho de que nos dejamos llevar por ese impulso y obedecemos ese impulso tal como animales? A todos nos ha pasado. En el base las peleas son comunes, por ejemplo en grandes ligas ustedes ven que cada rato se pelean, pero las peleas son dentro del juego, dentro de la competencia del juego, en el calor de la competitividad. En el caso de esta pelea que hubo aquí, la pelea fue cuando el juego ya había terminado. Bronx ya era el campeón y había esta trifulca que no tenía sentido, era completamente irracional. Tal como es el principio de cualquier maldad, estrictamente irracional. Y el drama de esto es de que nos muestra de lo salvaje que es la maldad en cualquiera de sus formas. Y también la importancia del autocontrol. Es fácil juzgar a estos dos peloteros que no sé cuántos fueron más, que estuvieron en problemas, que pues les falló el carácter y se dejaron llevar por el temperamento. Pero es una tremenda lección para cualquier ser humano que haya vivido de cerca, como lo viví yo aquí pegado al campo. El hecho de decir qué rápido se pierde el juicio, qué fácil es aflojar el carácter y que el cerebro se reduzca. Es lo que llaman los psicólogos el cerebro del lagarto. O sea, se nubla el juicio y uno empieza a hacer cualquier salvajada. Entonces se vuelve uno peor que animal y ya ni siquiera llega uno animal. Es una tremenda metáfora esta experiencia y para mí es una lección que nuevamente me dice cuántas veces he actuado sin pensar en consecuencias. Siempre está esa tentación a veces de querer uno tomar el protagonismo de su propia vida y sobrepasarse los límites, vivir una vida sin límites. Y esto es lo hermoso del béisbol, que el béisbol es una analogía para la vida. Todos pueden jugar, pero hay que jugarlo limpiamente. Y aquí está entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!